Ahora vamos a pasar a otro tema muy importante, ustedes saben que en nuestro país hay déficit de propietarios de vivienda y no podemos todavía tener los números adecuados, la gente no tiene vivienda y necesitamos tener propietarios, no hay. Y estamos peor, resulta que hay un informe de Capeco y que dice lamentablemente que este primer bimestre ha bajado 4% el número de viviendas vendidas. Nosotros estamos aquí en estudios y le damos la bienvenida a Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción Capeco. Bienvenido señor Valdivia. Gracias Karina por la invitación. Muchas gracias. ¿A qué se debe esta baja de 4% en este primer bimestre? Bueno, la falta de confianza es un elemento central, pero hay que decir que ya desde el año pasado había una tendencia problemática para nuestro sector. Si dividimos el mercado de vivienda en dos, vivienda social y vivienda no social, podríamos decir que la vivienda social tuvo un desempeño récord el año pasado. Nunca se había vendido tanto, pero la vivienda no social, si la de mayor precio, había tenido una caída muy fuerte. Los créditos hipotecarios para estas viviendas de un año a otro, del 2021 al 2022, cayeron 20%. Esto por la falta de confianza. Es esencialmente el hecho de que hay una incertidumbre muy grande que viene lamentablemente desde el gobierno del señor Castillo y que por los conflictos sociales y esta cierta inmovilidad política no permite ver a inversionistas y a familias el panorama claro para tomar decisiones adecuadas de inversión. Claro, lo que usted me estaba narrando, en el 2022 la vivienda social creció, la vivienda no social, los créditos hipotecarios no. Esto quiere decir por qué le faltaba confianza a la familia de invertir porque no sabía qué se venía después. Ahora, en este primer bimestre que ha bajado 4%, asumo, por lo que usted me cuenta, que es esta inestabilidad política y los conflictos sociales. Exactamente. Se ha mantenido esta tendencia que nosotros a final de año, luego de conjurado el golpe de Estado fallido, pensábamos que no iba a ocurrir. Creíamos que se iba a tener, si bien es cierto una protesta, se iba a poder controlar y más o menos el país iba a recuperar un entorno favorable para las inversiones. Eso no ha ocurrido y mientras eso se mantenga, pues va a ser un poco más complicado cada vez recuperar el sector. La vivienda social, sin embargo, podría seguir creciendo porque el porcentaje de atención del mercado es bastante pequeño todavía. Estamos atendiendo el 20% de la demanda en este segmento. Mi vivienda colocó el año pasado 13 mil créditos, que fue un récord, pero nosotros necesitamos 45 mil. Entonces, vamos probablemente, si tenemos los recursos, porque ahí el problema es que faltan recursos, podríamos tener un desempeño récord si es que esto se arregla rápidamente y se puede garantizar que este año vamos a tener la misma cantidad de recursos que el año pasado. Pero usted me estaba contando algo que es importante, porque se supone que estas viviendas sociales están hechas, diseñadas para los más pobres. Sin embargo, al notar y apuntar de que necesitan 40 mil créditos, es que los más pobres se están quedando sin estos créditos. Solamente, digamos, la parte de arriba de esta cadena de pobres están accediendo a los créditos. A ver, la vivienda social, como en todos los países del mundo, tiene dos segmentos. La clase media y los sectores pobres. Pobres no extremos, porque los pobres extremos necesitan comer, primero, ¿no? Ni hablar. Interesante. Es de supervivencia. Exactamente. Y si uno le da una vivienda, probablemente vendan las puertas para comer. Yo haría lo mismo. Mire, en el programa Mi Vivienda, que es para la clase media, estamos yendo a ese 20%. Y en el programa Techo Propio, que es para los pobres, está pasando lo mismo. Hemos colocado 17 mil operaciones el año pasado, que ha sido un récord absoluto, pero ahí necesitamos colocar 55 mil. Entonces, ahí también estamos dirigiéndonos a un segmento puntual, que además está condicionado por la oferta. Por ejemplo, en Lima hay poca oferta de vivienda techo propio. Mi vivienda hay bastante. Entonces, si hay poca oferta, va a haber naturalmente poca venta. Entonces, es un fenómeno complejo. En el interior es al revés. Hay más techo propio que mi vivienda. Pero también hay más gente que necesita techo propio que mi vivienda. Y este año, lamentablemente, eso se ha frenado. Estamos en duda. Lo peor para alguien que quiere invertir en vivienda es la incertidumbre. No sabe qué va a pasar. Yo estoy escuchando algo que no he escuchado desde hace 30 años. La gente que está pensando en irse del país. ¿Eso es algo que marca un camino de desconfianza? No, ya se fueron. Y ya se fueron. En el gobierno de Castillo ha habido mucha gente que se ha ido, que pensaban que Estados Unidos era la mejor opción. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Yo sé de mucha gente que se ha ido. Entonces, y yo quiero saber también, a pesar que no hay compra de viviendas, la vivienda está carísima. ¿Por qué no baja? Dos cosas que es importante. Primero, ha habido caída, pero sigue habiendo mercado inmobiliario. El año pasado, en Lima, entre social y no social, se han vendido casi 18 mil viviendas. O sea, sigue habiendo un mercado porque hay una demanda. Lo que ha bajado más radicalmente son las viviendas que se compran para invertir. Porque eso sí está dependiendo de la certidumbre o incertidumbre. Pero la familia, si un hijo se casa y tiene capacidad para comprarse una vivienda, se la va a comprar. Los precios de las viviendas están subiendo, por supuesto, a un ritmo menor del que se dio en el famoso boom inmobiliario del año 2013 a 2015. El principal problema en este momento es el alza de los precios de los materiales de construcción que viene desde la pandemia. Eso, como usted recuerda, generó grandes problemas logísticos en el mundo y materiales como el acero y el petróleo, que son fuertes en el sector construcción, tienen precios internacionales. Todo eso ha crecido y no ha vuelto a bajar. Entonces, y además no está resuelto todavía ese tema. Es cierto que las tendencias que se margan en el estudio es a que esos precios ya no van a tener un crecimiento más fuerte, pero entenderá usted que si hay un crecimiento de costos, hay dos alternativas. O subo los precios hasta el momento en que el mercado lo acepta, o simplemente no construyo. Entonces, los dos problemas son complicados. Yo quiero saber más o menos cuánto cuesta una vivienda social, tanto para techo propio como para mi vivienda. Porque estábamos nosotros conversando de este déficit que tenemos, cuánto falta en nuestro país. Porque estamos en época de lluvia, se han activado las quebradas, vemos que hay personas que viven en altísimo riesgo. ¿Y dónde está pues este gran plan para reubicar a las personas? Ahí están pues estas viviendas sociales que deberían estar pues a la orden del día para que se pueda reubicar a las personas, sacarlas del peligro. Nosotros producimos 50.000 viviendas formales al año, en un año promedio. Necesitamos, para atender la demanda, que no es el déficit, o sea, la gente que puede comprar en ambos segmentos, social y no social, no menos de 150.000. Estamos a un tercio de lo que necesitamos. Las viviendas techo propio y mi vivienda tienen un tope. En el caso de... Un tope por lo que da, desembolsa el MEF de plata. El Estado cubre una parte de ese valor de la vivienda y se entiende que estas personas que van a estos segmentos no pueden encontrar en el mercado una solución alternativa. En techo propio, una vivienda unifamiliar, o sea, una casa, puede costar hasta 90.000 soles. Y en un edificio puede llegar hasta 120.000 soles. Muy bien, pero la más baratita para las personas que no tienen y están pensando y se jalan los pelos y digo, Dios mío, ¿cuándo voy a tener? Pero estos precios son demasiado altos. La más barata, pero... Miren. Bien, o sea, la más barata, pero es una casa, es mi casa. En la política de vivienda hay programas dirigidos a las familias de menores ingresos que llega a cubrir hasta el 90% del valor del subsidio y se dan todos los años viviendas en ese sentido. En los barrios pobres que vemos en la ciudad se le puede dar a una familia una solución habitacional de 35 metros cuadrados segura prácticamente a 2.000 soles porque el resto lo cubre el Estado. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos más recursos y darle prioridad porque el Estado peruano deja de gastar 20.000 millones de soles destinados a inversión, ojo, todos los años. Entonces, si nosotros... ¿En dónde se traba? ¿En la corrupción? La corrupción es un elemento clave, pero debemos considerar la dotación de viviendas de calidad, de seguridad, como una prioridad nacional. Usted recuerda el vaso de leche, ¿no? El vaso de leche es un programa súper exitoso. Potente. Y es difícil que le quiten recursos. Las mamás los agarran a baldaz. Correcto. Necesitamos eso en vivienda. Porque si nosotros a la gente solo le damos leche, pero su casa sigue un desastre, el día que haya un sismo, de nada le va a servir estar bien nutrida, se va a morir. Eso es una prioridad. Y nosotros podríamos construir el triple de viviendas cada año. Entonces sacaríamos al doble, al triple, mejor dicho, de gente, de ese riesgo de tener una vivienda informal y nos pase lo que ocurrió en Pisco, en donde la mitad de las viviendas se cayeron. Muy bien. Usted me dice 35 metros cuadrados. ¿Eso para cuántas personas alcanza? Mire, si usted piensa en una solución mínima, porque la idea es que las familias, una vez que tengan eso, puedan acceder a un crédito que permita completar la vivienda. Es lo que se llama la vivienda progresiva. ¿Hacia arriba? Pues hacia arriba o hacia el fondo del lote. En los barrios populares, los lotes son grandes, usted debe saberlo. Pueden hacerse viviendas de 80 metros cuadrados en un solo piso. Pero eso será decisión del usuario. También si esta persona tiene crédito, tiene capacidad de crédito, puede construirse una vivienda de 60 o 65 metros cuadrados. Bueno, pero ya arrancas con algo. Por supuesto. Por supuesto. Pero el sector construcción tiene la posibilidad ahora de triplicar las metas que se tienen. Y el Estado tiene recursos para hacerlo y no los gasta o los gasta mal. Un dato. Para darle una conexión de agua en la zona este de Lima, San Juan del Urigán, Choate, CEDAPAL tiene que invertir el equivalente a dos viviendas sociales por familia. Es decir, darle agua cuesta lo mismo que dos viviendas techo propio. Hay algo que está funcionando mal. Tenemos que fijar una política de vivienda dentro de la estrategia de desarrollo del país, darle las prioridades que se pueden para poder tener el máximo de la capacidad de construcción posible. No es posible construir un millón de viviendas por año, pero sí se podrían construir 150 mil o 200 mil sin necesidad de traer a otro gobierno para que lo haga. Pero necesitamos un compromiso nacional y que sea conciencia lo que puede implicar la construcción mal hecha como está pasando en Turquía. Ay, cómo se vinieron abajo, se partieron todos los edificios. Ojalá que, y nosotros tenemos buenos técnicos, aquí en la UNI está Sismid, ¿no?, para hacer una buena construcción con los técnicos, con los profesionales debidos. Pero usted me habla de tanta cantidad de plata y yo lo único que puedo recordar es a Geiner Alvarado y la red de corrupción en el gobierno de Castillo y en vivienda. Y en vivienda, entonces, ¿cuánta plata estuvo involucrada allí? Lamentablemente pasó con vivienda, en este caso que usted menciona, lo que no había pasado en 20 años. Los problemas de saneamiento, de vivienda estaban en saneamiento, usted recuerda, pero no había quejas o denuncias comprobadas en el sector del techo propio y de mi vivienda. Yo estuve en el equipo que creó ese programa hace 20 años y la verdad que me dolió personalmente mucho porque pensábamos que estando los bancos, la superintendencia, los privados, las familias, la competencia finalmente, hay más de 800 empresas inmobiliarias en Lima, esto era relativamente blindado para la corrupción. No ocurrió, felizmente se detectó y ojalá que no vuelva a ocurrir. Pero yo le digo una cosa, en Lima se construyen 34 viviendas bien y 66 viviendas mal todo el año. Esas 34 viviendas son construidas por ingenieros, son diseñadas por ingenieros, construidas por empresas, supervisadas por bancos. Y lo otro es la autoconstrucción. La construcción informal que afecta lamentablemente a 67% de la población limeña y al 80% en el resto del país. Eso es lo que tenemos que atacar. De nada le va a servir a esa gente tener agua si es que no le damos una vivienda adecuada y por lo menos tenemos que hacer el esfuerzo de lograrlo con los recursos que tenemos y sobre todo cogiendo una parte de aquello que el Estado no gasta o gasta mal. Una idea que tiene Capeco hace tiempo, los gobiernos regionales y locales dejan de invertir recursos de Canon por 5 mil millones de soles por año. Si diéramos el 30% de eso, podríamos ya duplicar la cantidad de viviendas. Muy bien, hay mucho que hacer. El dinero está ahí, no lo utilizan. Nosotros somos un país sísmico. Capeco tiene ideas. Se podría hacer, reforzar, mirar, supervisar, sacar del peligro y así evitar muertes. Muchísimas gracias por estar aquí, el director ejecutivo de Capeco.